En la etapa final, el secreto mejor guardado finalmente sale a la luz. No te pierdas el momento en que la traición cambia el destino de Meganews. Manipularon al estado de un enfermo en coma. Usaron con el canelito de India. Eso es un delito. Hay que dar parte de la seguridad de policía. Así es y prácticamente confesó que es el hijo suyo. Pero... ¿Despunta? No es verdad. El actor ha encontrado el saber en coma a orillas del recorrido. Intentan de votar a quien él manipulan su salud. Sé la verdad. Sé. Con el derecho permanece en el silencio. Quiero ser un llamado a mi abogado. Vámonos. Te vas de acá sin decirme por qué me traicionaste. Le mandaste preso a mi hermano, Franco, y eso no te lo voy a perdonar. No te lo voy a perdonar. Los exitosos festes. Este martes a las diez y media de la noche. Por T-F.